Me gusta cuando tú vas, pero yo vengo Mi corazón está quiseo, pero no tengo Prisa ya no más, vayamos lento, sin prisa Y es que me estás acelerando el pensamiento Frenemos la velocidad que yo no tengo Prisa que mata, vayamos lento, sin prisa Si pa' mi correr no baja, aunque no cueste más A tu ritmo debemos encontrar Ya no pido nada más que un poco de imaginación Quiero que hoy, vayamos lento, sin prisa Hoy, que nadie muere, nada cambia Si va lento, vamos lento Que nada pase, si va lento Vayamos lento, sin prisa Prisa Sé que me vienes prometiendo que esto es serio Más yo no caigo en esos ojos triccioneros Prisa ya no hay más Ya que me vence la prisa